Hoy voy por el retiro, paseando y caminando. Bien son los poetas, los soñadores, los que traen el cielo en la tierra. Y voy a la biblioteca Eugenio Trías, un filósofo de lo siniestro y lo bello. Veo los árboles, las hojas, los seres humanos que son tan medios y tan frágiles, tan delicados y complejos. ¡Qué maravilla! Hoy, entre libros y el sueño, hablaré de los cantores de la vida, de los que nos invitan a soñar, de los que tienen un compromiso social para hacer un mundo mejor. ¡Gracias! 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 De la Jón Naropa tira De la concordia y de la paz! ¡‑Y el Estado español y el Parlamento Europeo le ha dado un premio, un premio por la labor a la contribucion de la paz, que realiza la Fundación Antonio Camarón! Entonces, aquí lo tenemos. Es un placer estar con Ifara, hoy esta tarde también tengo que decir que me ha llamado la atención que lo haga en la Biblioteca Eugenio Prías porque me ha recordado un a García Lorca. García Lorca evocando a Dostoyevsky cuando estuvo en Siberia encarcelado dijo traerme no solo alimentos sino libros y arte para que mi alma no muera. García Lorca cuando inauguró su primera biblioteca dijo traerme medio bocadillo y un libro. O sea es una placer estar con mi audiocomisada, una poeta mística que va mucho, que no solo toca el alma sino el corazón que es donde para mi reside el pensamiento y la imaginación que es la nave en busca del Euclidio. Como ella ha dicho hace alquimia buscando como un poco de San Juan del monte hasta llegar a los copos que es el matrimonio divino entre lo humano y lo divino. Y tengo que decir como pintor que cuando llego un sitio me he dado cuenta que llegan antes los poetas como el Farah, el Mila, Ana María, aquí todos ante el Mino y es un gran placer y para que penséis que no estoy loco lo voy a repetir tres veces. La vida a pesar de todo, a pesar de todo, a pesar de todo está llena de grandes privilegios que es una gran privilegios que compartir esta tarde con nosotros. Gracias. Un verso sentido transforma nuestro corazón. Las tórtolas vuelan en el cielo. Primavera en invierno. Un paseo en retiro. Un instante, un misterio. Los árboles sin hojas son hermosos también. Belleza. Juegas cartas venenosamente ocultas en el tapiz de tu alambre. Una vez y otra vez. Estrategia de espejos. Lalo en los cartuchos de serrín, hormiga del laite. Una vez y otra vez te disipas en la espiral mecánica. Una vez y otra vez, pruebas tácticas, rechazas, en plazas, en vidas. Sucesión de lunas vacuas en tu avispero. Príncipe de las bestias, serpiente de sol. Nos condenaste al carrero que te guías con tu barro minucioso. Y sucedió que nos cansamos de ser perones. Y tú fuiste la última cifra del carnaval. Y yo fui la que esperaba con el poema y las hojas. Siempre en el filo más descarnado del odio. Venías con tus lágrimas blancas y tus trigales negros. Porque alguien había destrozado el origen del sol. No sabías navegar, me pediste una barca. La rosa profunda te atravesaba el techo. De tu boca salió un hipo de accidentes y labiotas torpes. Se desbocaron tus ojos hasta ceder a la esfera embriagada. Y la luna, lejanamente suave, como el mordisco del caos, inició su trayecto en tus piernas. Viajero de junco entre los cuchillos, niño perdido, gacera errante en el desierto mecánico. No temas, la soledad te deshace. Tu sueño de belleza es infinito. Buenas tardes a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí estamos. Debo decir que la fuerza de las acciones que uno realiza reside muy a menudo en su capacidad para los agradecimientos. Gracias a la biblioteca Eugenio Trías del Retiro, a Izara Batres, Elisabetta Bagle, Nadia Bounomo, Antonio Camarón, Mila Villanueva, Ana María Gómez Pavón y a Antonino Nieto Rodríguez y a todos y a cada uno de los que han salido con el micrófono abierto, por su celebrarnos inacabables en el aliento de lo mejor al abrirnos las puertas de esta mansión del insuperable oxígeno, la amistad, la celebración de lo vivo desde el imperecedero abrazo de la singularidad que nos da nombre. Gracias también a Raquel Bernardino, Manuel Rúa y José Luis Merlín, todos y cada uno, boca y corazón del ritmo que atesora este banquete de amor. A ellos, a vosotros, a vuestra alma, a lo que de infinito en ellos y vosotros late, gracias sin límite. Juntos la alegría es cuerpo inagotable y la nada pesa menos. Gracias a mi hija, la Gusia, mis nietos, Nico y Carlota, a Quique, suyo el corazón que me late vivo. Del no lugar sin límites, esta sed. Gracias, amor, solo tú sabes tu nombre. Lo gritas, ¡Marta! Gracias a todos y a cada uno de vosotros. ¿Para qué negarlo? Vuestra presencia da cuerpo a esta gozosa celebración. Viva, pues, la madre que os parió. A todos y a cada uno. A la de tres, grite cada uno el nombre de su madre. A la de uno, a la de dos, a la de tres. ¡Mena de estrellas! Por más que la dicha busco, vivo penando. Y cuando debo quedarme, vida, me voy andando. Y cuando debo quedarme, vida, me voy andando. A veces, soy como el río, llego cantando. Y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando. Y sin que nadie lo sepa, vida, me voy llorando. Soy un sueño lejano y bello, vida, soy peregrino. Un sueño lejano y bello, vida, soy peregrino.